Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo video Antes que nada quería agradecer al usuario, tengo el nombre por aquí AGP, espacio X, espacio Omega, espacio B Por enviarme un código de un diseño de armas que creo que se llamaba Telaraña Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, ya me lo descargué Muchas, muchas gracias Y bueno, quería comentarles en el video de hoy que ayer me compré Les muestro una foto ahora mismo Que me compré una Xbox con Kinect de 250 GB Y bueno, en este Xbox vino un código de un mes de Xbox Live Y bueno, como yo tengo el año pagado y no lo necesito He decidido dárselo a ustedes, regalárselos Y en muy poco tiempo tengo programado unos regalos, unos cuantos regalos más Así que para participar solamente tienen que poner un comentario Lo que sea, con que dejen un comentario Ya van a participar Si le dan a me gusta al video muchísimo mejor Y si están suscritos muchísimo mejor Pero si soy sincero, con poner un comentario es suficiente Obviamente si se suscriben y le dan a me gusta al video Ayudan a que llegue más gente y tal Y a mi me ayudan muchísimo Pero eso fue básicamente todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!